Por segundo año consecutivo que el ejército realiza un operativo de apoyo a las comunidades del extremo sur de la región de Aysén. El año pasado se visitó Villa O'Higgins y ahora el operativo denominado Septiembre Amigo viajó a Caleta Tortel. Estamos iniciando el mes de septiembre, el mes de la patria, un año más de aniversario de nuestra república. Para nosotros ha sido sumamente importante recibir al ejército de Chile en Caleta Tortel con esta nueva modalidad que tiene el ejército de acercarse a las comunidades. Porque son compatriotas que hoy día cumplen una función importante que es prepararse para la defensa de nuestro territorio y la soberanía de nuestra nación. Pero a la vez también ellos han querido compartir sus conocimientos y dejarlos al servicio de la comunidad en distintos ámbitos. El día de hoy se ha acercado al ejército de esta comunidad con médicos, con mecánicos, con profesionales. Es cierto que nos han ayudado en cierta manera y nos han acompañado en estos dos días en solucionar problemas que tenemos. Si bien es cierto, es pequeño, pero se nota hoy día el cariño que se tiene con las comunidades aisladas. El acto fue presidido por el intendente de la región de Aysén, Jorge Calderón Núñez, y contó con la presencia del comandante en jefe de la 4ª División de Ejército, general de brigada Rodrigo Díaz. Bien, muy grato primero de poder estar compartiendo con las autoridades y con la comunidad de Tortel en el marco de esta actividad Septiembre Amigo. Gratamente, por segundo año consecutivo, tenemos esta actividad en la región de Aysén. El año recién pasado, una actividad muy similar se desarrolló en la vecina comuna de O'Higgins, y hoy día tenemos la posibilidad, por decisión del ejército de Chile en la región de Aysén, de tener esta actividad aquí en Caleta Tortel. Nosotros como gobierno estamos preocupados de poder generar avances importantes en materia de conectividad y diseñamiento básico de distintas comunas de la región de Aysén, y particularmente tenemos iniciativas junto al municipio de relevancia en esta materia. Pero por cierto que también hay otras necesidades bastante importantes que hoy día, a la luz de esta actividad Septiembre Amigo, se han podido ir sacando adelante operativos médicos, mejoramiento de pasarelas, actividades de música, de pintura deportiva, recreativa, con nuestros niños y niñas de Tortel, que también son importantes. Yo parto de la premisa que el ejército se debe a los chilenos. Nosotros desde el año pasado, como decía el señor Intendente, estamos haciendo acciones en las zonas aisladas del país. Esto simultáneamente se está realizando en otras localidades aisladas, hacia el sur y el norte. Pero yo me voy a referir a lo que, del por qué estamos acá. En primer término, estamos entregando nuestras capacidades en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la veterinaria, en lo que son nuestros mecánicos, en lo que son nuestros carpinteros, en lo que son nuestros músicos, en estar reunidos. Y lo estamos haciendo con una esencia muy básica, que es con cariño y con mucho respeto. Porque esta sociedad, estando todos reunidos, todos teniendo objetivos comunes, somos, sin ninguna duda, un mejor país. El ejército estamos aportando con un granito, y reitero, con mucho cariño y respeto, para todos aquellos que son de la comuna de mi estimado amigo Bernardo López. Durante la jornada de septiembre, amigos, se materializaron atenciones médicas y dentales. Se repararon las instalaciones del jardín infantil y de varias pasarelas. Se efectuaron charlas de prevención de hidatidosis y virusanta, además de acciones de fumigación y de ratización en viviendas municipales y particulares, así como un concurso pictórico y literario. Además, se efectuaron atenciones veterinarias, donde se logró desparasitar al 100% de la población canina de la localidad. Acá en Tortel, principalmente, ayer hicimos visita domiciliaria, casa a casa. Realizamos un levantamiento junto al Ceremi, considerando antecedentes del tipo de alimentación, de la conducta en general de los animales, para ver la cantidad o ver un estimado de la hidatidosis. Acá también realizamos charlas sobre hidatidosis, para ver el concepto que tiene la gente acá en Tortel. En Tortel están todos muy, saben y conocen cuáles son las conductas, las medidas preventivas ante hidatidosis, ante los quistes hidatídicos. Hoy día en la mañana estuvimos atendiendo acá en la plaza, principalmente perros y un par de gatos, que llegaron a control sano, a desparasitación, curación. En general hemos tenido una buena llegada. El operativo Septiembre Amigo fue considerado como muy bueno para la población, pero sus beneficiarios consideraron muy poco tiempo de permanencia y esperan que pronto estas visitas se repitan. Me parece súper bueno, dado que han venido a hacer una muy bonita labor, a trabajar con la comunidad, a disposición de lo que la comunidad necesita, así que me parece súper bien. Es muy buena, muy buena, para mí parte es muy buena. Ojalá que vengan a entrar igual, porque aquí lo hacen mucha falta. Y otras cosas igual, lo hacen muy bien. Llega más gente, estamos más bien, ahora que hay carretera, todo, es muy lindo. Me lo encuentro muy bueno, beneficioso, pero demasiado corto. ¿Por qué lo corto tan corto? Porque, bueno, a mí me tocó llevar mis motosierras al mecánico, el señor Francisco Muñoz. Él trabaja solo y le llevaron demasiadas motosierras, así que se le hizo corto el tiempo, ni siquiera tuvo tiempo de ir a conocer el resto de Tortera Playa Ancha. Estuvo del taller a ir a almorzar y ahí vuelta al taller. Hasta que se le hacía la noche trabajando, arreglando motosierras, motores fuera de borda, electrógeno. Oye, ¿y a lo mejor les ha sido mejor que se entre ellos más mecánicos? Sí. Además que él venía para tratar motores fuera de borda y se encontró con que acá mucha gente tenía problemas con las motosierras. Aquí hay muchas motosierras porque este es un pueblo maderero. Entonces cuesta mucho sacar una moto a Coyeque porque en Cochran no hay servicio técnico. No se puede llevar la moto en un bus, hay que pagar un flete en un camión. Y quien la vaya a dejar a Casa Naranja, quien la retire y quien la traiga de vuelta. Así que para nosotros el servicio de él yo creo que fue el mejor. Sí, agradecida y ojalá que vuelva con su familia, con su señora, para que vengan a conocer Tortera Playa otra vez. Ya, pues. Eso. ¿Se encontró que fue corto por esa parte? Sí, sí. Y muy amables todos. Sé que hicieron visitas para arreglar instalaciones eléctricas a los domicilios, a los ancianos. Anduvieron arreglando pasarelas también. Así que otros electrónicos agradecidas de su trabajo. Me pareció muy bueno. Ya ojalá que se repita un poco en otras instituciones a nivel nacional que son también, en vez de igual viene acá la Armada también. Pero me pareció muy importante porque hace falta estos operativos que hace aquí, como lo hizo el Ejercito. Impecable. Me gustó y ojalá y felicito a su gente el Ejercito. ¿Cómo lo construyó usted? ¿Estuvo bien? ¿O fue un poquito más largo? La verdad que fue un poquito más largo porque sobre todo el tema de enfermería, el tema de, bueno, el veterinario, igual hay hartos, como hacer animalitos, perros, caídos en la localidad. Así que yo creo que lo veterinario se le hizo un poco el tiempo, igual que lo mecánico. Así que hay, como sé en este momento, aquí utilizamos la motosierra, el motor fuera y borda, que son elementos principales para nuestra faena diaria. Así que igual la gente, aquí es casi lo mecánico. Así que es corto en ese aspecto, es corto el estadio acá del operativo. El operativo que duró tres días finalizó con una ceremonia realizada en la plaza de la localidad de Caleta Tortel, dando así término a las jornadas de apoyo a la comunidad, organizadas por la Cuarta División de Ejército, conocidas como Plan Septiembre Amigo.